Con el propósito de contar en cada uno de los municipios de la entidad con un defensor de los derechos humanos, el titular de esta comisión en San Luis Potosí, Jorge Andrés López Espinosa, propone que en los 58 ayuntamientos exista un defensor de derechos humanos. Se trata de una iniciativa que va a fortalecer el trabajo de quienes son coordinadores de derechos humanos en sus municipios. Que dotándolos de mucho mayor autonomía, además de que las personas que resulten electas como defensores municipales no solo sean auténticos oficiales de parte, sino que también tengan algunas facultades como el de emitir medidas cautelares en temas municipales. De visita en el Congreso del Estado, el Ombudsman Potosino dijo que el penal de la pila tiene un déficit de personal de seguridad y custodia. Explicó que los jóvenes no muestran interés por prepararse para ser policías en los centros penitenciarios. Reveló que el penal de Ciudad Valles es el único certificado en la entidad. Es el penal de la pila, donde hay un déficit de personal de seguridad y custodia. Y por otro lado tenemos también un penal que está certificado, que es el de Ciudad Valles, un contraste importante. Nos gustaría que todos los penales funcionaran como ocurre en el de Ciudad Valles. Al inicio de la entrevista habló de la fuga de un reo en Matehuala, que luego recapturaron. Volvió a reconocer que en los centros penitenciarios hace falta personal de seguridad y custodia. Tenemos entendido que esta persona en efecto se logró evadir, pero horas después fue recapturado y se encuentra, incluso creo que fue trasladado a otro centro de reinserción. Comentó que el delito de robo calificado ha provocado el incremento de las detenciones. Son robos calificados sobre todo, por alguna situación también con violencia, entonces no necesariamente delitos famélicos. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.